Música Permítanme consentirle en sus próximas vacaciones, le esperamos aquí en Cancún. Bienvenidos a casa, en Impala Resort queremos hacerlo sentir como en casa por lo que tenemos algo especial para todos ustedes. Desde una calurosa bienvenida hasta excelentes instalaciones, nuestro staff estará muy contento de recibirlo. Muchas gracias y visiten Cancún.